Este jueves continuará los partidos de preparación de los Tigres de Quintana Roo que ya están a menos de una semana del inicio de temporada y es que los de Bengala se medirán este jueves en Peto el viernes en Chetumal, sábado en Ticul y domingo en Cozumel a los Leones de Yucatán y con estos enfrentamientos entre las dos fieles del sureste se retoma la disputa de la Copa Nojosh-Halach con motivo del 55 aniversario de los Tigres y la cual se quedarán las vitrinas del equipo que más triunfos logran estos duelos mismos que comenzaron el pasado lunes 2 de marzo en la ciudad del Carmen donde los de Bengala vencieron a los Reyes de la Selva 12-4 de los cuatro juegos que disputarán este fin de semana dos de ellos serán en tierras yucatecas comenzando este jueves a la 1 de la tarde en Peto y el sábado próximo a la misma hora en Ticul el otro par de duelos se desarrollarán en dos entidades de Quintana Roo que han tenido la oportunidad de ser plazas de liga mexicana ya que Chetumal albergó a los Mayas en el 98 y fue sede alterna de langosteros mientras Cozumel fue subsede de la novena crustácea en el 98 Tigres y Leones se medirán en el Parque Nahash-Kaán de Chetumal el viernes a las 20 horas siendo el regreso de los bengalíes a la capital quintanarroense desde el año anterior cuando jugaron contra los piratas en un juego que terminó empatado mientras que Cozumel el duelo está previsto para celebrarse el domingo a las 13 horas con lo que concluirán los 10 juegos de exhibición que la oficina de Tigres en el Quintana Roo programó en la pretemporada para después dar paso al día 15 a la presentación oficial del equipo ante los medios de comunicación el martes 16 sería el último entrenamiento y el 17 comenzar la defensa del campeonato de la zona sur recibiendo en el Beto Ávila precisamente al rival odiado los Leones de Yucatán Info para la televisión de Portes es aquí Domínguez Gracias 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 Gracias